El eslabón perdido. La última cuestión de este capítulo es si el material arqueológico tiene que permanecer tan al margen de la tradición mítica de Rómulo y Remo como lo he presentado yo. ¿Es posible relacionar nuestras investigaciones sobre la historia arcaica de Roma con las narraciones que los propios romanos relataban o con sus elaboradas especulaciones acerca de los orígenes de la ciudad? ¿Acaso podríamos encontrar un poco más de historia en el mito? Esta seductora tentación ha influido en muchos trabajos sobre la Roma arcaica realizados tanto por historiadores como por arqueólogos. Ya hemos visto el intento de hacer que el relato de Septimontium refleje la naturaleza dual de la ciudad, romana y sabina, que subrayaba el mito de Rómulo. Recientemente, el descubrimiento de unas defensas primitivas de Tapial al pie de la colina del Palatino provocó toda clase de disparatadas especulaciones, afirmando que se trataba de las mismas defensas que saltó Remo para encontrar la muerte el día de la fundación de la ciudad. Esto es fantasía arqueológica. No hay duda de que se han descubierto algunas construcciones primitivas de Tapial, ni de que esto es importante en sí mismo. No obstante, su relación con los primitivos asentamientos de Chozas en la cima del Palatino resulta desconcertante. No tienen en absoluto nada que ver con los inexistentes personajes de Rómulo y Remo, y los intentos de acomodar la datación de la estructura y de los hallazgos asociados a ella para llegar al 21 de abril de 753 a.C. son argucias. Hay solamente un único lugar en toda la ciudad de Roma donde es posible relacionar los restos materiales primitivos directamente con la tradición literaria. Al hacerlo, no encontramos acuerdo y armonía entre ambos, sino un ancho y enigmático abismo. Esta ubicación se halla en un extremo del foro, cercano a las laderas de la colina del Capitolino, a unos pocos minutos a pie del lugar desde donde Cicerón atacó a Catilina en el templo de Júpiter-Estator, y justo al lado de la plataforma principal o rostra desde la que los oradores se dirigían al pueblo. Allí, antes de finales del siglo I a.C., en el pavimiento del foro se había colocado una serie de losas de piedra negra formando un rectángulo de aproximadamente 4 metros por 3,5 delimitado por un borde bajo de piedra. A finales del siglo XIX y principios del XX, el arqueólogo Giacomo Boni, una celebridad de la época que rivalizaba con Heinrich Schliemann, el descubridor de Troya pero sin la dudosa reputación de este por fraude, excavó por debajo de la piedra negra donde encontró los restos de estructuras mucho más antiguas. Entre ellas había un altar, parte de una gran columna exenta y un pilar bajo de piedra cubierto con una inscripción en latín arcaico prácticamente ininteligible, probablemente uno de los primeros textos que tenemos en esta lengua. El lugar se hallaba enterrado de forma intencionada y el relleno incluía todo tipo de hallazgos extraordinarios y también cotidianos, desde tazas en miniatura, cuentas y nudillos, hasta elegantes piezas de cerámica ateniense decorada del siglo VI a.C. La explicación más obvia, a juzgar por los hallazgos, entre los que parece haber inscripciones religiosas, es que se tratase de un santuario primitivo, posiblemente del dios vulcano. Fue cubierto cuando se reparó el foro en el siglo I a.C., pero para preservar el recuerdo del lugar sagrado que había debajo, se pavimentó con aquella distintiva piedra negra. Los escritores romanos posteriores eran muy conscientes de la piedra negra y tenían distintas ideas acerca de lo que significaba. La piedra negra, escribió uno, señala un lugar de mala suerte. Y se sabía que había algo debajo que se remontaba a varios siglos atrás. No un santuario religioso, como creen hoy los arqueólogos con bastante firmeza, sino un monumento relacionado con Rómulo y su familia. Algunos estaban convencidos de que era la tumba de Rómulo. Otros, quizá preocupados por el hecho de que, si Rómulo se había convertido en un dios, no debería tener ninguna tumba, pensaban que se trataba de la tumba de Faustulo, el padrasto de Rómulo y Remo, mientras que otros decían que era la de uno de los camaradas de Rómulo, Hostilio, el abuelo de uno de los posteriores reyes de Roma. Sabían también, bien porque la habían visto antes de que quedara cubierta, bien por haberlo oído, que allí abajo había una inscripción. Dionisio recoge dos versiones de lo que era. El epitafio de Hostilio, que documentaba su valor, o una inscripción que registraba sus hazañas erigida tras una de las victorias de Rómulo. Pero evidentemente no era ninguna de las dos cosas, ni tampoco estaba escrita en letras griegas, como afirmaba Dionisio. Es auténtico latín arcaico. Sin embargo, constituye un maravilloso ejemplo de lo mucho y de lo poco que los historiadores romanos sabían acerca del pasado enterrado, de cómo les gustaba imaginar las huellas de Rómulo todavía presentes en la superficie o justo debajo de su ciudad. Lo que dice el texto en realidad, hasta donde le podemos encontrar sentido, nos lleva a la siguiente fase de la historia de Roma y a la serie de reyes casi igualmente míticos que se supone que sucedieron a Rómulo.